Pablito Pablito, siempre escondido A veces explota en su nido De pequeño se hace grande Y explota como un gigante Pablito, amigo mío Deja de estar en la sombra Allí hace frío y nadie te nombra Enséñate, no te escondas Contigo no hay ni sombras Contigo se pierde la tristeza Das alegría a la vida Llenas de gozo Y riqueza Pablito, siempre escondido A veces explota en su nido De pequeño se hace grande Y explota como un gigante Pablito, quizá no lo sabes Pero eres el rey de la felicidad Eres feliz en el hueco donde entras Eres la luz que alumbra Eres la luz que alumbra mi libertad Gracias a ti Gracias a ti todo es más bello y hermoso Ay, 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 Pablito Ay, 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 Pablito Pablito, es miel lo que sale de ti Es inmenso lo que hace sentir Llenas la vida de luz y gozo Gracias a ti todo es más bello Y más hermoso Pablito, siempre escondido A veces explota en su nido De pequeño se hace grande Y explota como un gigante Y explota como un gigante